En un nuevo intento por borrar la memoria de las protestas sociales de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega impuso una nueva ley que declara abril como mes de la paz, reivindicando la masacre perpetrada contra más de 350 ciudadanos, miles de detenciones arbitrarias, heridos y torturados. Un año atrás, el régimen declaró el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, pero su narrativa oficial contra el estallido social de abril ha fracasado pese al estado policial y el cierre total del espacio cívico. En abril de 2018, decenas de miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar contra las reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega y Murillo, tras responder con la fuerza brutal ejecutada por policías y paramilitares. Como ya es costumbre, en cada año la vicepresidenta Rosario Murillo lanza su discurso de odio contra la conmemoración de abril durante sus alocuciones diarias de los medios oficiales. En este mes que proclamamos como mes de la paz, mes de la victoria de la paz, mes de abril, cuando ni pudieron ni podrán perturbar esta concordia que es nuestra, como Nicaragua, en paz y bien. A seis años del estallido social, la mayoría política azul y blanco que surgió de las protestas se mantiene intacta y la Agenda de Justicia y Democracia para Nicaragua continúa vigente en la Agenda Internacional. El grupo de expertos independientes de la ONU para Nicaragua confirmaron en su más reciente informe la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, ordenados por Daniel Ortega y Rosario Murillo y la cadena de mando de la represión, que deben ser investigados y llevados ante la justicia penal. Aunque en Nicaragua los ciudadanos no pueden conmemorar el sexto aniversario de la rebelión de abril a causa del estado policial, los nicaragüenses en el exilio preparan una serie de actividades entre marchas, plantones, presentaciones artísticas y eucaristías para conmemorar el sexto aniversario de la rebelión de abril en honor a las víctimas de la represión de 2018. En Costa Rica, la Asociación Madres de Abril convocó a una misa este domingo 14 a las 12 del mediodía en la parroquia San Isidro Labrador del Cantón de Vázquez de Coronado de la provincia de San José, bajo el lema Libertad, Verdad, Justicia y Democracia. En los siguientes días habrán además actos culturales, conciertos, espacios de reflexión y una feria gastronómica nicaragüense. Algunas de estas actividades serán transmitidas por la página de Facebook Jornada Sexto Abril. Mientras tanto, la diáspora en Estados Unidos ha preparado una serie de eventos para el domingo 21 de abril, entre ellos una misa en la Iglesia Santa Ágata, en Miami. Y seguido saldrá una marcha del Parque Rubén Darío bajo el lema Por los que no pueden y una marcha en la ciudad de Los Ángeles. La dictadura de Daniel Ortega se embolsó en 2023 unos 1.664 millones de Córdobas por el cobro de multas a migrantes que van rumbo a Estados Unidos, según el Informe de Ejecución Presupuestaria 2023. Los migrantes en tránsito son obligados a pagar entre 150 y 200 dólares por un supuesto salvoconducto para cruzar el país. Estas multas a los migrantes son encubiertas bajo la categoría de otras tasas de servicio y representaron el 64.3% de los ingresos de la Dirección General de Migración y Extranjería en 2023. En un reportaje de Confidencial se calculó que Migración y Extranjería cobró entre enero y octubre de 2023 unos 65.9 millones de dólares por las multas a migrantes. La cifra está basada en una multiplicación entre el número de migrantes que reportó Honduras en sus cuatro delegaciones migratorias fronterizas con Nicaragua y el cobro de los 150 dólares por el salvoconducto. Las estimaciones son variables a las que reporta el Informe de Ejecución Presupuestaria, ya que no todas las multas podrían ser registradas en el Ministerio de Hacienda. El régimen de Ortega ha sido señalado de promover un millonario negocio a costa de los migrantes, facilitando el paso de centenares de miles de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos y extracontinentales rumbo a Estados Unidos. El régimen sandinista destinó en el último trimestre de 2023 un total de 47.5 millones de córdobas para echar a andar el funcionamiento de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, instalada de forma express en el campus robado a la jesuita Universidad Centroamericana UCA en agosto de 2023. Según el Informe de Ejecución Presupuestaria 2023, los fondos provenieron de rentas del Tesoro y no del 6% constitucional, que reciben las universidades pertenecientes al Consejo Nacional de Universidades CNU. Académicos consultados por Confidencial ya habían indicado desde agosto de 2023 que no había forma de que la Casimiro Sotelo funcionara con presupuesto del 6%, porque este ya estaba en su última etapa de ejecución en las casas de estudio y tampoco podía absorber el que tenía la UCA porque en 2022 se lo quitaron. Para este 2024 se desconoce cuánto dinero se le destinó a esta universidad estatal, si fue incluida en el paquete de universidades miembros del CNU o si recibirá fondos como si fuese una institución o ministerio. Las obras de construcción por la ampliación de la pista Juan Pablo II de Managua ha obligado la reubicación de más de un centenar de comerciantes afectados principalmente por la caída de sus ventas e ingresos. Las obras para la ampliación de la pista Juan Pablo II comenzaron en agosto de 2023 y comprenden dos tramos y un trayecto total de 5.3 kilómetros. La Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA reubicó a más de 100 vendedores, muchos de ellos enviados en una de las zonas más desoladas del costado oeste del mercado israelevites de la capital. En la nueva ubicación hay ferreterías, cafeterías, ventas de artículos varios, ropa usada y otros productos, pero la presencia de compradores es casi nula y el 60% de los establecimientos lucen cerrados. El banco de la producción Banpro bloqueó dos cuentas bancarias de Radio María Nicaragua, denunciaron directivos de la emisora durante una transmisión en Facebook el jueves 11 de abril. Sin embargo, horas después, el video fue eliminado. En la denuncia pública comentaron que la medida fue injustificada, aunque la junta directiva de la radio informó horas después que el bloqueo obedece al no suministro de la documentación actualizada. Banpro es el segundo banco que le bloquea sus cuentas a la radio. Una fuente de la emisora reveló a Confidencial que desde junio de 2022, el Banco de América Central, BAC, le congeló dos cuentas bancarias. Desde 2018, la emisora ha despedido a su personal por la falta de fondos. También retiraron de su programación los mensajes de los obispos Rolando Álvarez y Silvio José Báez, desterrados y exiliados por la dictadura. Radio María Nicaragua es parte de Familia Mundial, una asociación que agrupa a emisoras del mismo nombre en más de 70 países. Recibió su personería jurídica en Nicaragua en el año 2000. Defensores de derechos humanos e intelectuales en el mundo han criticado la posición cínica del régimen de Daniel Ortega que acusa a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por presunta complicidad en un genocidio plausible en la Franja de Gaza. Ortega acusa a Alemania en el mismo Tribunal Internacional en el que podría ser juzgado por violar la Convención contra la Apatridia al desterrar y despojar de su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses por someter a centenares de presos políticos a torturas y tratos crueles y violentar la Convención de Viena sobre la inmunidad diplomática, tras asaltar la sede de la Organización de Estados Americanos en Managua en abril de 2022. Esta semana, la Corte Internacional de Justicia celebró como parte del procedimiento iniciado por Nicaragua contra Alemania en marzo pasado, en el que acusó a Berlín de complicidad en el genocidio de Gaza. En estas audiencias, el gobierno de Alemania rechazó la acusación de la dictadura de Ortega y acusó al régimen nicaragüense de negar a Israel el derecho a existir. El régimen de Daniel Ortega oficializó el nombramiento de Sabra a Marín Murillo Centeno como embajadora concurrente en Alemania, cerró la embajada nicaragüense en Berlín y rebajó las relaciones diplomáticas en este país europeo. Especialistas en relaciones internacionales señalan esta medida como hostil porque implica reducir la importancia de un país para otro. El gobierno alemán restó importancia al cierre de la embajada nicaragüense en Berlín y dijo que no ve ninguna relación con el proceso judicial que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia. Murillo Centeno sustituirá a la ex embajadora Tatiana Daniela García, quien estaba asentada en Berlín desde 2019. La diplomática saliente era además embajadora en Eslovaquia y Luxemburgo, en calidad de concurrente con sede en Berlín. La funcionaria fue destituida del cargo el 15 de marzo pasado. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias. 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 Gracias.